Fabrizio Alvarado asegura que la extracción de gas natural y oro le traerá 12 mil millones de dólares al país en cuatro años. El detalle es que no hay sustento verificable de esa propuesta ni certeza de posibles yacimientos de esos recursos. El candidato de Nueva República, Fabrizio Alvarado, ha reiterado en debates presidenciales que un proyecto para titularizar la exploración y aprovechamiento de recursos naturales servirá para pagar 20% de la deuda de Costa Rica, unos 12 mil millones de dólares según él. Alvarado se refiere a una propuesta de ley presentada por legisladores afines a su partido. El proyecto busca estimar técnicamente los yacimientos de oro y gas natural que tiene el país para cuantificarlos en las bolsas de valores nacionales e internacionales por medio de la titularización. Básicamente, el proyecto de Nueva República implicaría dar un derecho a explorar y explotar esos recursos naturales en el país. Ahora, ¿de dónde sale el cálculo de que esa titularización le brindaría 12 mil millones de dólares a Costa Rica en cuatro años? La campaña de Fabrizio Alvarado nos indicó que son estimaciones que hizo el equipo macroeconómico del partido. Le pedimos entrevista al partido con algún representante del equipo económico o documentación que evidencia ese cálculo, pero no obtuvimos más respuestas. Los hechos disponibles apuntan a que esta propuesta de Fabrizio Alvarado llega a una conclusión equivocada sobre el posible valor de los recursos naturales que Nueva República desea explotar. No hay sustento para adelantar el valor de los títulos para explotar gas natural y hidro en Costa Rica. Eso nos explicó Francisco Alpizar, quien es especialista de economía ambiental y de recursos naturales en Países Bajos. Hay varias condiciones que influyen en que un potencial inversionista puje más o menos dinero en una eventual subasta para adquirir los títulos, como los riesgos del proyecto, su valor total y la incertidumbre sobre sus beneficios y sobre los yacimientos de recursos naturales que hay en el país. Costa Rica carece de una respuesta clara sobre esas condiciones para posibles inversionistas. Entonces, Fabrizio Alvarado le promete a la ciudadanía una riqueza millonaria para librarnos de la deuda del país. Aún así, el candidato no muestra la lógica detrás de ese afán por explotar los recursos naturales.